Bueno, siempre se da en estas instancias discusiones de posicionamiento, digamos, cuando viene tan justo, ¿no? 17 departamentos por aceptar y 9 por rechazar, de los cuales, como cada uno de los departamentos tiene la cantidad de delegados que tiene, por la cantidad de afiliados que tiene cada uno de los departamentos, o sea, no todos los departamentos tienen la misma cantidad de delegados, porque esa es otra cosa que por ahí anda un mito dando vueltas, donde cada departamento tiene un voto, no es así, cada departamento tiene los votos según la cantidad de afiliados. Bueno, y cuando se da esto de que, bueno, están muy peleados cuando hay posiciones, ha habido departamentos que se han ganado por un voto o se han perdido por un voto, así que un poco un folclore nuestro esto de discutirlo, pero bueno, en realidad después todo eso se dirime en la cantidad de votos a favor y la cantidad de votos en contra que vos decías recién. Fabián, vamos a recordarle a la gente, ¿cuál fue la propuesta que aceptaron finalmente? Bueno, la propuesta que aceptamos es la del 33,7% en el cargo maestra de grado, el cargo testigo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos cobran lo mismo porque depende de nuestro escalafón. Nuestro escalafón no es lineal, es un escalafón complicado, entonces no para todo es el mismo porcentaje, ni para todo es la misma plata. Algunos que tienen menos porcentaje tienen más plata. Esto está dado según las horas cátedras, los cargos que uno acumule o no acumule, o se acumula horas y cargos, cargos y horas, bueno, es bastante complicadito. Pero bueno, en el cargo maestra de grado, que en este momento está en 9.000 pesos, pasa a junio a 12.047 pesos. Esto agregándole, por supuesto, el arreglo nacional que es el FONIP. ¿Había de todos modos medidas de fuerza pendientes? Sí, estamos dentro de una conciliación obligatoria, que esto había quedado suspendido cuando se dictó la conciliación. Obviamente que con esta aceptación la conciliación va a quedar sin efecto y las medidas de fuerza, bueno, quedan obviamente sin efecto. También hay que discutir qué es lo que se está discutiendo ahora, entre otras cosas, el día de descuento que hizo la provincia, el tema de la ley 10.333 con el tema de los jubilados, que quiero aclarar que más allá de los jubilados que los perjudican, nos perjudican también los activos, porque los activos que nos vamos a jubilar, en vez de jubilarnos con el 82, nos vamos a jubilar con el 73.